Décimos dos Ven, oh aliento de vida Ven, de los cuatro vientos Ven, sopla en este lugar Ven, oh aliento de vida Ven, de los cuatro vientos Ven, sopla en este lugar Viví fícame Viví fícame Viví fícame Rubá jacodes Dile rubá jacodes a Espíritu Santo Viví fícame Viví fícame Viví fícame Rubá jacodes Sopla sobre mí tu vida Sopla sobre mí tu vida Sopla sobre mí tu vida Rubá jacodes Sopla sobre mí tu vida Sopla sobre mí tu vida Sopla sobre mí tu vida Rubá jacodes Usted que ya no puede respirar Usted que ya no puede respirar Vamos ahí, conéctese ¿Usted tiene algún familiar Que está con toda esta enfermedad? Que está con toda esta enfermedad Esta plaga Que se ha soltado sobre el mundo Vamos ahí, conéctese Comparta Llámale y dilo Vamos, conéctete Hoy en vivo Estamos en vivo Dile Comparta Mientras vamos adorando Usted va declarando conmigo Sopla sobre mí tu vida Rubá jacodes Mientras vamos ahí adorando Usted va declarando Sopla sobre mí tu vida El Señor le dijo al profeta Ezequiel Mira, ¿ves estos huesos? Sí Aún tú crees que estos huesos vivirán Y el profeta dijo Sí, Señor Entonces vamos Ordena Vida estos huesos Usted está en carne propia Todavía Solo le falta el oxígeno Entonces Es todo fácil Vamos a declarar vida También aquellos que están muertos En sus delitos y pecados El pecado nos lleva a la muerte La santidad nos lleva a la vida 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 Una vez más le decimos ahí Ven, oh aliento de vida Ven, de los cuatro vientos Ven, sopla en este lugar Ven, oh aliento de vida Ven, de los cuatro vientos Ven, sopla en este lugar Sabe, aunque el médico nos dijo Si a usted le dio esta plaga Y a sus pulmones quedaron afectados Alguna parte de sus órganos quedaron afectados Si usted lo cree, así será Pero si usted no lo cree Esas cosas cambian Ese diagnóstico cambia Si usted cree más a la palabra Ese diagnóstico cambia Hermano, amigo Vamos ahí, el sopla vida y salud Vamos, Dios Sopla sobre mí, tu vida Sopla sobre mí, tu vida Sopla sobre mí, tu vida Rújo a Jacobés Sopla sobre mí, tu vida Sopla sobre mí, tu vida Sopla sobre mí, tu vida Rújo a Jacobés Rújo a Jacobés quiere decir Espíritu Santo Sopla sobre mí, tu vida 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 Rújo a Jacobés Si te toca partir de esta tierra No temas Esta plaga más bien te dio tiempo Para arrepentirte Hay muertes más repentinas Un accidente Un incidente Usted no está preparado para irse Más bien esto es lo que ha venido Esta enfermedad, esta plaga Sabe Sientes que ya no puedes respirar Te puedes arrepentir Te puedes reconciliar Te puedes entregar Puedes aceptar a tu Salvador Y si te tocó partir Te vas con el Señor Vamos, si todavía Dios Tiene que hacer algo En esta tierra contigo Clámale por la vida Dile, sopla sobre mí, tu vida Espíritu Santo Sopla sobre mí, tu vida 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 Rújo a Jacobés Sopla sobre mí, tu vida Sopla sobre mí, tu vida Sopla sobre mí, tu vida Rújo a Jacobés Hay muchos ahí que están recibiendo Su milagro Oh, muchos ahí recibiendo Su milagro Que han creído en este momento Han activado su fe No recuerdo de qué país Pero una mujer Escribió un mensaje Ahí en WhatsApp Donde aquella mujer decía Mientras usted soltaba la palabra Pastor Yo era una mujer estéril Una mujer estéril Se había esterilizado su vientre Bueno, tenía hijos Y era como nueve, diez años Que no tenía hijos Pero creyó en la palabra Tocó con sus manos su vientre El mes que vino Ya estaba embarazada Imagínese Usted también que está pidiendo Hay vida su vientre Quiere un hijo Quiere un bebé Y hasta hoy todavía no ha visto Hoy declaramos vida ese vientre Declaramos en el nombre de Jesucristo Ese milagro que estás esperando Reciba el milagro de Dios